Me deslizo entre los días de la semana En un resbalador que me lleva hacia la nada Entre mis imaginaciones que no son un cuento de hadas Golpes en mi mente como si fueran patadas Todos te critican por acciones del pasado Pero nadie te admira por las cosas que has logrado Las personas se han intoxicado por las redes Sus envidias y otros males no nombrados Camino entre pesadillas, en mi alma dan cosquillas Ese beso falso que se te encasquilla Por poco atraviesas mi corazón y costillas Muchos viven muertos aunque no aparentan Las palabras arden más que una herida a echarle pimienta Ahora Don Ramón cobra la renta Y Don Barriga ya no tiene barriga sino fatiga Por sus malas ventas Tú no eres mía, solo tiene dueño lo que tiene precio No se le obliga a nadie para que te den aprecio Deja de ser tan necio, aprende esa lección No es amor sino hay locura Y cuando estoy triste, es la locura Entre mis oídos es toda una aventura Para mí los versos son mi travesura Yeah Son mi travesura Los humanos somos débiles pero también fuertes La cabeza de los políticos vacías como una caja Pero está llena su caja fuerte El mundo se mueve de falsos creyentes Si no ves la realidad te hacen falta lentes Mientras tanto la soledad me acompaña Y la tinta de mis letras salen de mis entrañas Sientes que te amañas de tus malas mañas Los cerebros vienen de diferentes tallas Buscamos no perder y terminamos perdidos Los fantasmas de mi ser están encendidos La muerte llega cuando el contrato de la vida está vencido Yeah Buscamos no perder y terminamos perdidos Los fantasmas de mi ser están encendidos La muerte llega cuando el contrato de la vida está vencido La cúpula in the house ¿Qué hacer en el micro? Muchos estamos hipnotizados Es hora de despertar Disfruta cada momento de ti Ya, ya, ya La muerte llega cuando el contrato de la vida está vencido La muerte llega cuando el contrato de la vida está vencido La muerte llega cuando el contrato de la vida está vencido